Cambios de tema, vamos a hablar de Diego Amador, porque el español descendiente de una tradicional familia de artistas de flamenco llega al país para tocar exactamente el 11 de mayo en la sala Caras y Caretas. Un recorrido con este nuevo material que es Soy de las 3000, haciendo un poco Latinoamérica, Estados Unidos, con buenas repercusiones. Si quieres un poco me cuentes lo que fue primero recibir el cariño de la gente, las repercusiones que dio este nuevo disco. Bueno, tengo que decir eso, que estoy muy feliz de estar aquí en Argentina, porque bueno, lo siento como mi segunda casa, ¿no? Un trabajo bastante divertido, es muy diferente a lo que he hecho anteriormente, ya que vengo del flamenco, de mezclar jazz y toda esta música, pero este disco he contado con la ayuda y la colaboración de un grande, ¿no?, como es Alain Pérez, que es tremendo bajista y cantante, ¿no? Y quería hacer un disco cantando yo, Diego Amador, flamenco, con el espíritu flamenco que uno lleva por bandera y con esos pedazos de arreglo de uno de los mejores del momento que hace los arreglos, ¿no?, que es Alain Pérez. Y dentro de esas canciones que son tan populares que ya conocen, ¿no?, como temas de Marc Anthony y ahora Quien, ¿no?, como temas de Alejandro Zan, El arma al aire, La silla donde te esperé... Y ahora que te veo con guitarra en mano, me gustaría algo que tengas ganas de tocar para cerrar y para que la gente ya se ponga en clima para el once. Te voy a hacer un callito... Puedo entender el dolor que hay en ti, porque hace tiempo me hizo sufrir, una mujer, ya la camé, y como a nadie... Vamos a contar la presentación... ...digamos, hemos logrado concretar la presentación del disco, que era lo que veníamos planeando desde el año pasado, el disco salió en agosto y ahora lo vamos a estar presentando este sábado 13 de mayo, a las 3 de la tarde en la Usina del Arte, con entrada libre y gratuita para toda la familia y por eso, bueno, nos interesa que se enteren, que nos ayuden a difundir y que vengan todos, porque es un espacio hermoso, el de la Usina y un espectáculo muy copado el que estamos armando con muchos invitados, los que tienen el disco, más otros invitados que se suman para la presentación, así que, bueno, va a ser muy lindo. ¿Y qué me pueden contar de América Niña puntualmente, de este material, de este trabajo? Bueno, lo que tratamos de hacer es darle una entidad a este disco sobre todo, a diferencia del anterior, era un cúmulo de canciones y este tomó una identidad y justamente, sobre todo, resaltando esta palabra identidad, tuvimos la suerte de contar con Ignacio Montoya Carlotto y eso nos replanteó en el momento justo que estábamos grabando el disco, para dónde llevar esa idea. Y la verdad que, bueno, la encontramos con eso y lo pueden encontrar en las letras, la definición concreta de la búsqueda de la identidad y también hallarnos nosotros dentro de esta América que sigue siendo una niña, a pesar de, o sea, por comparación con Europa u otras latitudes, y esta niña que crece a los golpes, a los tumbos, pero que quiere y que va para adelante, y bueno, en virtud de eso, resaltamos con la música esa vitalidad, esa energía que tiene el niño, la niña de América Latina. Estuvimos con su líder, Roque, que nos contó todo. Roque, Turucuto con nosotros, ¿cómo le va nuevamente? Siempre es un gusto porque el año pasado empezábamos a recorrer este camino con ustedes, viendo cómo venía todo y creo que fue un gran año y ahora lo continúan, va a haber otro Conex nuevamente. ¿Cómo lo están viviendo todos? Con ansias, con mucho trabajo y con mucha alegría también. Bueno, realmente, lo voy a mostrar, lo tengo, ¿llenos de luna, bajar al mar? Bajan al mar. Bajan al mar, llenos de luna, bajan al mar, este material de Turucuto, que realmente siempre es interesante la propuesta porque tiene esta fusión de géneros, algo un poco más urbano, un poquito más rústico. Sí, sí, también es canción argentina porque, digamos, estamos en una época en donde hemos absorbido, digamos, nuestra generación un montón de músicas que antes nos parecían muy ajenas, pero se han ido incorporando hasta el repertorio popular y nosotros, digamos, con esa influencia después la transformamos en canciones con un poquito de cada una de esas cosas. Bueno, y más allá de esto, también están haciendo una movida que llevan, Turucuto lleva el piano a las calles, ¿puede ser? Sí, hemos arrancado en Tucumán sacando el piano de mi abuela y de pronto había 300 personas atraídas por el piano y le hemos estado haciendo un mea aquí en Boedo, en la vereda de Pan y Arte, con los vecinos del barrio y ha sido una movida muy linda. ¿Se engancha la gente? Se engancha un montón porque el piano interviene en un paisaje urbano donde no es común ver un piano en la vereda. Hay que sacarlo de la penitencia, del encierro y ponerlo al piano ahí y a la gente le llamaba mucho la atención eso. ¿Y ahí se improvisa? ¿Salen temas del disco, de ustedes, de su música? Hemos hecho mucha música nuestra y también canciones del repertorio popular. Gran propuesta, ¿ya tienen alguna nueva localidad, algún lugar que van a hacer esta acción o van surgiendo por ahí más improvisadamente? Quizá volvemos a Marcos Paz, después del Conex, ahora vamos, tenemos una agenda para presentar el disco. Lo presentamos en Venado Tuerto, lo presentamos en La Plata, en Tucumán, en Rosario y bueno. Están en pleno crecimiento y nos adelantaron los detalles de su próximo show, mirá. Bueno, Seba, nos encontramos aquí hoy con luz propia de la iluminación de la cámara, pero también musical, de la mano de este disco y de esta banda que sos integrante. Con un gran presente, con muchas cosas que se vienen, por eso quiero que me cuentes un poco cómo están viviendo todo esto, lo que pasó hace poquito, el fin de semana y bueno, lo que vendrá. Bueno, la verdad que en los últimos meses viene a full la banda, el sábado en Circus explotó y la banda, la parte musical, los integrantes del último año, ahora está lo que es el ensamble de la banda de una manera increíble y eso nos está dando mucho rédito. Desde que grabamos el disco empezamos a tocar con muchas bandas en muchos lugares, lo que es el sur, el oeste y el capital y ahora estamos preparando ya la maqueta para grabar el segundo disco con la formación de ahora. Se vienen muchas cosas interesantes, como por ejemplo el once, va a haber una gran fecha, quiero que me cuentes cómo se están preparando, cómo te lo imaginás aquí en Palermo. Y mirá, es un lugar de Palermo nuevo que nos invitan unos músicos amigos y justo ayer estuve hablando porque me llamó y no sé si vamos a llegar a tocar el once o vamos a tocar otro día, porque tiene miedo de que haya mucha gente, así que tal vez te está convenciendo al dueño para que nos den los dos pisos del lugar. Y vamos a tocar el 13 también en Avellaneda, en un lugar que van todos los músicos, Ander del sur, ese lugar siempre flota y nos conocen todos, pero bueno, en Palermo es otra sensación tocar, viste.